Bienvenido a tu auto, es tuyo, pero también es de él, de ella, tus amigos. Con ellos tu auto es como un depa completo, con sofá, cama, comedor, cuarto de ensayo. Por eso son tus amigos, porque te recuerdan que en la vida también hay copilotos. Nuevo Nissan March, innovación en movimiento.